La drogadicción y la violencia intrafamiliar se han convertido en las principales causas de abandono de menores, por lo menos en el municipio de Zapopan. Este lunes fue reubicada la Procuraduría Municipal para la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas, donde la directora del DIF, Alicia García Vázquez, puntualiza y detalla las causas que hacen que el sistema tenga que intervenir para separar a los niños de sus familias con el objetivo de que no sean violentados. Mucho tiene que ver con las adicciones y con los embarazos de adolescentes. Las chicas tienen 14 años y ellas han sufrido violencia, no saben cómo manejar la situación y muchas de ellas, el papá y la mamá, son adictos. Entonces es cuando alguno de los vecinos o inclusive los niños familiares los reportan para que nosotros podamos atender el caso. Se les da una atención integral, es decir, si la niña realmente, la mamá quiere tener a su bebé, nosotros las apoyamos para que pueda recibir atención jurídica, atención psicológica y posteriormente poderle restituir que el bebé esté con ella. Alicia García explicó que esta procuraduría, anteriormente en la zona de Tabachines, se trasladó a las instalaciones del Centro Cultural Constitución para dar atención sobre todo a esta zona. De lo que se trata es garantizar la restitución de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Si el niño está sufriendo violencia se le retira a la familia. En lo que nosotros conseguimos desde un espacio, un albergue que quiera aceptar al niño o una familia, desde algún parentesco, que puedan hacerse cargo los tíos, los abuelos que puedan hacerse cargo del niño, estas familias nos ayudan para que puedan quedarse con ellos. Puede ser una semana, puede ser unos meses, pueden ser años, pero solo son familias que van a estar acogiendo al pequeño en lo que se arregla su situación jurídica. Cuando ya se arregla su situación jurídica, si el niño está, está todos los documentos para que el niño pueda ser adoptado, entonces ya pasa otro proceso diferente, que son familias de adopción o preadopción. En el evento, el alcalde zapopano Pablo Lemus Navarro señaló que la reubicación de esta procuraduría se complementa con la construcción de infraestructura social de calidad, así como de centros de desarrollo e inclusión social, sobre todo en las zonas más vulnerables del municipio. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Omar García.